Muy buena tarde amigos televidentes, estamos transmitiendo desde su canal, mi canal Creaciones TV Punticono para la Academia Superior de Medicina Tradicional China Acupuntura Bioenergética y Mocibucción, calle Nicolás Teobando número 200B Segunda y tercera planta con el profesor Pedro William Rojas Y un servidor quien le habla, Severino Antonio Saldaña, director y fundador De la primera Academia Superior de Medicina Tradicional China Acupuntura Bioenergética y Mocibucción La Academia Superior le informa que los cursos profesionales, las inscripciones ya están abiertas Para todos los interesados que quieran participar en un curso profesional de 5 años Al final entregaremos diplomas a todos los interesados que hayan terminado dicho curso El diploma es válido en todos los países del mundo porque es un curso profesional Para los estudiantes que quieren ser profesionales, para estudiantes muy exigentes Para estudiantes que quieran aprender la verdadera técnica de la medicina tradicional china Acupuntura Bioenergética y Mocibucción Bien, ustedes entran en Youtube, en mi canal y tu canal Y escriben todo junto Acupuntura.severino Y ustedes tendrán un canal de televisión dentro de Youtube Sin salir de su casa Ustedes vienen, pinchan un programa que les guste Y el canal automáticamente le va bajando los programas que tenemos para ustedes Que son más de 100 programas En la fecha de hoy Que hoy es viernes Y ustedes tendrán todos los programas que se han subido en Youtube A través de CreacionesTV.icono Para la medicina tradicional china Acupuntura Bioenergética y Mocibucción Teléfono 809-435-9152-809-712-2411 Con el profesor Pedro William Rojas Calle Nicolás de Obando Número 200B Segunda y Tercera Planta Madrid, España ASMTC Academia Superior de Medicina Tradicional China Acupuntura Bioenergética y Mocibucción Teléfono 609-1735-49 Con el profesor quien le habla Severino Antonio Saldaña de León Bien, contestándole a toda esta pregunta Que nos enviaron por nuestro correo ASMTC.com.es A nuestro Skype MyLove.com Teléfono 609-1735-49 En Santo Domingo 809-712-2411 Con el profesor Pedro William Rojas El teléfono directo de la Academia 809-435-9152 Con el profesor Pedro William Rojas Calle Nicolás de Obando Número 200B Segunda y Tercera Planta Bien, dándole salida al programa Con aquellas personas que enviaron sus mensajes A través de nuestro correo electrónico Y a través de nuestro Skype Desde Ecuador Qué bonito Ecuador Qué encanto de mujeres Son personas simpáticas Ecuador Un beso para todas ustedes Y a los hombres un abrazo espiritual Bien, dice el profesor Severino Mi hijo mayor sufre de insomnio Y quiero saber cuál es el punto que usted nos recomienda Para dicha patología Yo le voy a recomendar Shenmai Que es el punto 62 De vejiga Combinado con el 36 de tómago Y el 6 del vaso con sesión Usted pone hermosa 4 días Y 3 días de descanso Y usted se mejora o se cura Pero ya Bien De Honduras Hacía falta su mensaje La gente de Honduras No tienen abandonado A ver La gente de Honduras Que se animen un poco Y que manden mensaje A smtc Arroba jomai.es Nuestro Skype Mylove.ceve Profesor Severino No puedo ir a trabajar Tengo dolor 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 en el talón Vaya por Dios No puede trabajar Porque usted va a trabajar Ahora mismo Porque ahora mismo Le voy a dar el punto 60V El punto 60V Coulomb Montaña del norte de China Es un punto Que le llaman el punto aspirina ¿Por qué? Porque absorbe todo lo que es dolor Es un punto muy importante Combinado con el punto 36 de estómago Para darle mucha marcha Y fuerza a la pierna Combinado con el punto 6 del vaso con sesión Para tonificar el mar de la energía Para tonificar el ki global A través del punto 36 de estómago Susan Lee Cuatro dedos por debajo de la rodilla Y una pulgada fuera del hueso En la parte externa Susan Lee Es el punto que nunca deben de faltar En mi tratamiento Más fácil falto yo en mi consulta Que el 36 de estómago Porque yo he visto maravilla Con ese punto Es un punto maravilloso para mí Si lo saben usar Porque una cosa que ustedes tengan mucha experiencia Y otra cosa que sepan La práctica Es otro tema Bien El 60 de vejiga Les recomendé A la persona A ese señor Que no puede trabajar Él es de Honduras Que nos mandó un mensaje Esta mañana De Nicaragua Por fin Se están Se están Se están Se están animando La gente de De Nicaragua Que hace tiempo Nosotros no recibimos mensajes de ustedes A ver si se animan O es que ustedes no se enferman Toda la gente que están enfermas Que manden sus mensajes Que nosotros les vamos a dar los puntos ¿Eh? Para que ustedes haya un acupuntor profesional Y se mejoren o se curen Vale De Nicaragua Dice profesor Severino Tengo dolor En el hombro Y quiero saber Cuál es el punto Que usted Me recomienda Yo le voy a recomendar a usted El punto 13 De intestino delgado El 60V 36 de tómago Y el 6 del vaso Concesión Y su dolor Desaparece Desaparece Pero ya Bien De Panamá Que lindo Panamá Dios De Panamá Una persona Dice Profesor Severino Sufro de dolor de cabeza Muy a menudo Quiero saber Cuáles son los puntos Que usted Me recomienda Bien El dolor de cabeza Yo le voy a recomendar El punto El punto 18 De intestino delgado 4 de intestino grueso 36 de tómago Y 6 del vaso Concesión Y el 60V Para que absorbe Porque el punto aspirina Es 60V Para que absorbe El dolor Y te relaje un poco Bien Bien 4 días de moza Y 3 de descanso Y después que te den eso 4 días Pues 3 días Te lo tomas de descanso Del Perú Profesor Severino Tengo ansiedad Y quiero saber Cuál es el punto Que usted me recomienda Para la ansiedad Yo te voy a recomendar Para la ansiedad El 8 de intestino delgado El 6 del maestro corazón Ney Juan 36 de tómago Y el 6 del vaso Concesión Y usted se mejora O se cura Pero ya En 12 sesión Usted se cura 12 sesión 4 días corridos Y 3 días de descanso La primera semana Y la siguiente semana Igual 4 días Y 3 días de descanso Bien De Brasil Hacían falta Los brasileños ¿Qué pasa? No nos escriben No mandan mensajes Ustedes Ustedes no se enferman No les duele nada Mejor eh Que así trabajamos menos Bien La gente de Brasil Dice Profesor Severino Mi esposa Mi esposa Está sufriendo de arritmia Y quiero saber Cuál es el punto Que usted nos recomienda Bueno si sufre de arritmia Yo le voy a recomendar El 6 del maestro corazón Eh El 6 del maestro corazón 36 de estómago Y el 6 del vaso concesión Y usted se mejora En 12 sesión Pero ya Eh Bien Nosotros Le vamos a enseñar Lo que es la ventosa Estas son las ventosas Las ventosas Las ventosas sirven Para sangrar los puntos Los puntos así Es muy importante También se puede dar masaje Esto tiene Tiene una punta Aquí abajo Que cuando usted Coloca la moza La ventosa Pues va a dejar Esto va pinchando Y tiene imán Esto se llama Ventosa con imán Que eso lo anuncié yo En otras películas O en otro programa Y esta es la pistola Para poner la ventosa Esta caja trae 4 4, 8, 12 4, 8, 16 17 ventosas Trae esta caja Este juego de ventosas Este juego de ventosas Trae Entonces la ventosa Nosotros usamos Estas son ventosas Profesionales Porque Tienen imanes Y si no tienen imanes Usted compra imanes Aparte Pero esta viene con imanes Son especiales Esta traje yo De China En los viajes que yo Traje varias Tengo mas por ahí La ventosa Es muy importante Es muy importante Tenerla Porque si es para sangrar Cuando hay una conglomeración De energía perversa Es muy importante La ventosa Bien Dándole la gracia A todos ustedes Por permitirme Entrar en sus hogares Llevando el mensaje De acupuntura Bioenergética Y mostribución Antes de despedir El programa Les informo Que las inscripciones Ya están abiertas La duración del curso Es 5 años Porque es un curso Profesional 35 o un 40% De práctica Y es reto De teoría Vamos a dar 8 libros De acupuntura Que en el próximo programa Se los vamos a presentar Los libros No se muevan de ahí Que este programa sigue Muchas gracias Por escucharme Lo invitamos Al próximo programa Hasta luego Y que tengan Un buen fin de semana Chao Hasta luego Chau Chau Chau